Ese tipo de situaciones habla de un descuido total de los adultos. Entonces el adulto tiene que estar más al pendiente, pero extremar más y ser más precavido en lo que viene siendo el actuar de los niños menores de 5 años, y sobre todo en los niños también entre 5 y 14 años. Entonces en los próximos días anunciaremos un programa preventivo sobre este tenor a través de la edición social de salud en coordinación con las otras autoridades de salud, tanto en el Estado como en la Federación, para hoy y en todo el sector salud van a hacer evidente la situación de poder evitar estas muertes infantiles que son prevenibles. Es decir, ya no estamos hablando de infecciones respiratorias, no estamos hablando de situaciones, no estamos hablando de las muertes prevenibles, las muertes que de alguna manera no tenían que darse, o sin embargo se dieron por descuido sobre todo. Mencionó que en el Centro Programa Especial se infundirán las acciones que los adultos deben asumir en el cuidado de los niños, ya que existen una serie de elementos comunes que se pueden combater en un peligro de muerte para los infantes. Para Reporteros 9...